¿Qué pasa con generales? Yo cumplo 17, no quería que se perdiera otro año más sin hacer nada y acá en Puebla me ofrecían mandarme a academia y desarrollarme mejor. ¿No hay oportunidades en generales? ¿No se dieron? No, sí las hay, pero están muy limitadas, están más enfocados en el equipo grande, pero eso pienso yo. Ahora la edad te puede ganar, como tú lo comentas, ¿no? Sí, ya este año cumplo 17 y no quería que se perdiera todo este año y 18 y no hacer nada. ¿Qué te dicen en Pericos? No, pues a Pericos me dicen que sí me pueden a ellos dar desarrollo y que sí me ven un futuro mejor y que trabajando duro lo puedo lograr, todo lo que me proponga en el béisbol. ¿Cuándo te presentas ahí con ellos? Primero de ellos en febrero. ¿En febrero vas directamente a la academia o vas al equipo? Me dijeron que a la academia. A la academia, sí. ¿Qué expectativa ahí puede haber? Pues yo voy allá a dar lo mejor y aprender mucho allá más, porque me dieron la oportunidad de desarrollar ahí. ¿Todo pelotero, todo deportista tiene un sueño? ¿Cuál es el tuyo? Pues el mío es llegar grande, llegar a Estados Unidos. ¿Qué equipo te gustaría? Me gusta Houston. Houston, pues por lo pronto ya asentado, firmado y con toda la intención de en Pericos. Sí, con toda la intención. Gracias. Gracias.